Compramos sus 6 huevos a doña Leona que nos estaba a despedir. Yo pidiendo que no las vaya a botar ella. Quiere que se las pongamos en el bañito. Ahí están doña Leona. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Ah? Tony les hizo un nudo. Ya viste Tony, vos no lo sabes amarrar. Regáñalo, doña Leona. Bien, regáña a Tony. ¿Usted por qué a Tony no lo regaña y a mí sí? Vámonos. Doña Leona, creo que viene molesta con nosotros. ¿Por qué? Ahorita va a dañar Leona, ahorita la va a ayudar Tony. ¿Vámonos? Cuidado. ¿Por qué? Quería que la bajáramos en el río para ir a tirar su bolsa que lleva ahí y nosotros no la bajamos la verdad. Y tiene su bolsa. Sí. Pero ya le dijimos de que es prohibido tirar cosas en el río. Y viene molesta porque viene con su falta de regreso. Ahí, espérenme, espérenme. Entonces... Allá nos... Iba... Y va de regañar. Sí, ahorita, ahorita, ahorita. Ahí anda, vela. Y va de regañar en todo el camino. Diciéndonos de que le paráramos el carro, que le paráramos el carro, que le paráramos el carro porque quería ella pasar al río. Entonces le dijimos de que... De que no. Al final paramos el carro donde Tony da la vuelta, que es ahí en el puente. Y yo me bajé a hablar con ella y le dije, no, doña Leona, las cosas acá en el río no se van a tirar. Yo no la acostumbro a que usted venga a traerla. La verdad que eso no lo hago. Yo no la vengo a traer como para llevarla al río y porque usted quiere tirar ahora las cosas en el río. Es que a mí me han llevado y estaba necia que la han llevado, que la han llevado y que quería tirar la bolsa en el río. Entonces, pues, la regañé y le dije que ya una señora me estaba regañando y que la policía iba a llegar, que la policía iba en camino y que nos iba a regañar. No, me importa. Y se enojó. Entonces... Ahorita va a enojar. Entonces... Ahorita se molesta porque viene con su bolsa de regreso y no dejamos que la tirara en el río. ¡Hala ustedes! Pero estuve como... Veinte minutos ahí terapiándola. Que... Que la policía va a llegar, que este que el otro. Y me dijo, sí, pero es que me han traído. Vos sos mala, vos no me ayudas. Yo no sé si ustedes me van a considerar mala por esto, pero... Pero en realidad... Yo no quiero estar contaminando los... Los ríos. Ya si alguien más, pues... La quiere llevar, pues... No sé. Ya depende de la persona, pero yo no quiero contaminar el río. ¿Está agitado? Sí. Yo no te voy a mojar. Porque es este el... El... Bien enojado. Bien enojado. Bien enojado. Mira, yo puedo poner su bolsa. Va a guardar su agua en él. Y yo le dije que me podía llevar su bolsa y la puedo tirar en el bote de la basura. En el basurero. ¿Está agitando? Uh... No, te abraza un huevito. No te voy a hablar porque ven de enojada. ¿Ves? No te va a hablar. No te voy a hablar. Ahí está. Ahí está su bolsa. Esa es la bolsa con agua. Cuid cool. Mira en tela. ¿Cuidado en el video? Ahí lo voy a dejar ¿Qué más trae? El tambo Las chunchitas ya se las diste El blanco Este es el blanco, ahorita les traigo los amarillos ¿Y ahí no? ¿Ya te los pasé? ¿Qué te pasé entonces? Yo se di cuenta que te había pasado algo Ah no, solo me los traje del carro ¿Eso? ¿Eso es el que está conmigo? El blanco está quebrado Quebrado, puro desgraciado animal El blanco ya se lo hizo A ver si no cae No, no se va a caer Ya no hay nada ¿Solo el pichel para echarle su atón? Voy a ir a lavar en el blanco Ah bueno Y después nos da el pichelito Para echarle su atón Cuidado Despacio No, no nos da el pichelito Sí, ahorita va a sacar su pichela para echarle su ator y también el traste para echarle su comida. Pero primero, ¿trae el ator o se lo vacío yo? ¿Ya? ¿Ya? Bien, cold, cold, vaciando. Es...incaparina. No quería usar Incaparina. Para que usted esté fuerte y saludable. ¿Tápelos, cuidado? ¿No va a tomar ahorita? No, no, no. A ver si no te cae. O sea que conmigo usa el pleito por haberla regañado. ¿No? ¿No? No, no, no sé. Ah, bien. ¿Qué viste? Estaba a quedar el pleito conmigo, ¿eh? Ya no sacaba. Tal vez están ahí más metidos. ¿Yumbo de qué? ¿La llanto o lo quiero? ¿Ya? ¿Ya me la comí? ¿Ya viste? Son... Son papas. Y whisky frito, lo que a usted le gusta. Ah, bueno. No, échale... Echale, eh... Echale, por favor. ¿Y el otro traste también lo tiene? No, falta... Soles. Falta el whisky y la carne. ¿Tiene otro traste? No, no viene nada de un mil aquí, ¿no? ¿Nada de qué? Yo más traste no tengo. ¿No tiene más trastes? No. Entonces le voy a dejar este. Ahí están sus papas. Y ahí le voy a dejar whisky y carne. Ahí está. Ahí está. Porque este es mi último día que vengo acá con usted. Sí. Ahí está. Aquí están el whisky y la carne. Mmm... Y este es el traste de frijoles. Y aquí están los frijoles, miren. Aquí está, cuidado que están calentitos. ¿Entiende? Es margarín. Sí, así como a usted le gusta. Hueso, aceite. ¿Solo? Solo, eh... Después viene acá, le voy a dar el resto. Tiene, me voy a quitar mi bolsón yo porque... Parezco solo al explorador. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. O sea, me habla pero me habla por tanto. Esta no está. Sí, no, no. Pero es que yo no voy a permitir que ella va a ir a tirar la basura al río. Y prefiero que ella se enoje conmigo y no que esté tirando la basura al río. Hay gente ahí lavando, hay niños bañándose. Y ya lo que va a tirar no es dejar que mucha basura sino que es... Son sus heces. Entonces, pues, tampoco. ¡Cuidado! ¿Se va a golpear? Me golpeo, ¿verdad? Este no es comida. No. Aquí viene su pan. Vienen tres tiras de francés. Por favor, come. Estos días que yo no voy a estar, come. Por favor. Aquí viene su paquete de galletas Ticnic. Vienen dos. Ah. Ah, chiquete. Sí. Aquí vienen sus dos bimboletes. ¿Dos? ¿Dos? ¿Dos me dijo usted? Se los come, por favor. Hola, chiquete. Y aquí vienen sus otros cubiletes. ¿Qué venza? Ah, eso te dio falta. ¿Para qué venza? Que diva venza. ¿Hasta dentro de un mes? Ah, un mes. Ajá. Y los bimboletes. Estos son los pa... Miren, ¿para qué venza? Esos son los panquequitos que usted estaba diciendo que le gustaban. Que vienen ocho. El paquetito de ocho. Sí, ocho. Ajá, esos son. Empiéceselos a comer. Ahí se los come. Empiéceselos. Ahí se los come, por favor. Si es que un mes se va a vencer, está bueno para guardar. No, 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 no. Empiécelos a comer ya. Para que no se los vaya a comer ningún animal. Yo, si no, si usted no se los come, yo ya no le voy a traer de estos. Porque yo no quiero que usted los vaya a guardar y después los vaya a estar regalando. Y que yo me dé cuenta que usted los haya regalado. Porque usted guarda las cosas y después las regala. Así como me regala cosas a mí, usted le regala cosas a las demás personas. Y no me parece justo que usted no se esté comiendo las cosas. Ya sea que yo se las traiga o se las traiga a otra persona. Pero usted se las tiene que comer, no las tiene que estar regalando. Es para que usted se las coma. No, por favor. Yo lo que quiero es que usted vaya a aguantar para un 20 días, así que un mes. Veinte días aguantará. Si, usted todavía le aguanta. Veinte días. Veinte días. Ajá. Ahí se lo come. Y aquí está su pinol, ¿ves? Estos días que no va a tomar atol, se hace un poco de pinol y toma su pinol. También se cose sus huevos. Solo uno. Sí, uno para mientras. Igual yo voy a volver a venir. ¿Qué? Cuando yo regrese yo le aviso, yo vengo a verle y le traigo comida. Ah, entre viernes. Sí. Viernes o sábado, tal vez sábado más seguro voy a regresar o domingo. Ah, el sábado venís. Sábado o domingo. Ah. Uno de esos días. Yo lo que quiero es que usted coma, por favor. Ya nos vamos. Adiós. Ahí se cuida. Siempre Dios con usted. Gracias. Ahí la venimos a ver otro día. Sí, siempre. Ah, va. Gracias. Su hermana y usted también. Va, doña Lina. Se cuida. Se cuida. Que pase bien. Feliz muerte del día. Gracias. Ahí se espera el sábado. Bueno, sábado o domingo estoy por acá.